Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo Bonita como se riega y la verdolaga por el suelo Ay, como se riega por el suelo Ay, es bonita por el suelo Ay, es verdecita Ay, la verdolaga Ay, la verdolaga Ay, yo la sembré Ay, hola, sembré Ay, la verdolaga Ay, hola, cernín Ay, hola, cernín Ay, hola, verdolaga Ay, hola, mentié Ay, hola, mentié Ay, hola, verdolaga Por el suelo ¿Quién es que dice que ya hay la verdolaga? Por el suelo Cocobate la perdí, hay la verdolaga Por el suelo ¿Quién es que dice que ya hay la verdolaga? Por el suelo Cocobate la perdí, hay la verdolaga Por el suelo Ay, cómo se riega Por el suelo Ay, qué bonita Por el suelo Ay, el verdecita Por el suelo Ay, la verdolaga Por el suelo Ay, la verdolaga Por el suelo Ay, hola, sembré Por el suelo Ay, hola, sembré Por el suelo Ay, la verdolaga Por el suelo Ay, la verdolaga Por el suelo ¡Gracias!